A partir de aquí yo podría iluminar esta escena con las luminarias que hemos visto hasta ahora, de hecho fijémonos que ahora mismo técnicamente lo que está iluminando la escena es un fondo de un cierto color, gris, blanco o lo que sea. Pero en este proyecto quiero mostrarte un tipo específico de iluminación llamado iluminación HDR, y un momento estoy viendo que este tornillo todavía tiene algún tipo de material, así que ahora sí lo voy a quitar. Bien, la iluminación HDRi es una iluminación un poco particular ya que nos permite simular, nos permite trabajar con iluminación basada en imágenes. Para ello por tanto te invito a que abramos una nueva pestaña, un momento voy a frenar el render evidentemente porque parece que el programa no puede atender a todo. Vamos a verlo y vamos allá. Bien, vamos a Google y voy a buscar en internet algo así como Free HDRI. HDRI es una técnica un poco particular con la que lo que conseguimos es simplemente cargar una imagen de entorno y hacer que la iluminación de nuestra escena dependa de esa imagen de entorno. Vamos a verlo porque es mucho más fácil de ver y de entender que de explicar. Con HDRI lo que voy a hacer es cargar una imagen, por ejemplo Barcelona Rooftops, una imagen y a partir de aquí una vez que cargo esta imagen, una vez que descargo esta imagen lo que voy a hacer es cargarla dentro de Blender. Con lo cual la iluminación ya no provendrá de este cielo gris que teníamos hace un momento, sino que la iluminación va a provenir de esta imagen HDRI. Vamos a verlo. Así que, bien, abro el archivo, muestro en la carpeta. Vamos a verlo. Vamos a ver, esto está en Barcelona Rooftops. Extraigo aquí. Extraigo, me lo voy a guardar dentro de la carpeta, así que copio o corto, mejor dicho, escritorio, curso Blender, clavijas y lo pego aquí, Barcelona Rooftops y ahora hago lo siguiente de atención. Voy a ir a mundo, a opciones de mundo mundial y en background, en lugar de coger un color directamente, es decir, sigo cogiendo un background, pero voy a decirle que quiero un environment texture, no un image texture, sino una textura de entorno. Así que abro la textura de entorno, Barcelona Rooftops, voy a coger la imagen más grande que pueda y la imagen más grande que pueda en HDR, en HDRI. Así que cojo la imagen HDR, le digo Open Image, vamos a ver esto dentro de la vista renderizada y observamos, podemos ver ahora, como la iluminación ya no proviene únicamente, voy a ponerle unos cuantos samples más, ya no proviene únicamente de ese cielo blanco que teníamos antes, sino que proviene de esta imagen también que acabo de cargar en la pantalla. Una demostración, bueno, voy a hacer varias demostraciones. Una, voy a coger esta pelota que me he dejado aquí convenientemente colocada, así que voy a guardar esto como clavijas 01. Voy a abrir esta pelota que me he dejado convenientemente guardada, le voy a aplicar un material y este material va a ser un material tipo glossy, con lo cual lo que consigo con este material, ahora cuando se aplique, es reflejar. Es decir, este material, esta bola, está reflejando el entorno. Si nos fijamos en el entorno, veremos como aparece Barcelona Rooftops, aparece un tejado de Barcelona y sobre todo, lo que quiero que veas es que, si te estoy mostrando que la luz viene desde allí, quiero que veas como las sombras se extienden hacia la izquierda. Por tanto, no es solo poner una imagen de fondo, es que esa imagen de fondo realmente participa de la iluminación de la escena. Puedo meter tantos HDRIs como quieras, por ejemplo, para que lo veas claramente, una vez más, espera, voy a desactivar un momento el render para que pueda navegar más o menos por internet. Hay una para ese tipo de producto industrial que me encanta, que es esta, Old Industrial Hall, se está descargando. Voy a coger también, aquí está, teatro. Y yo creo que más o menos ya lo tenemos. Así que, por una parte, espero que se descargue esta imagen, luego la otra. Ya tengo una imagen, así que voy a abrirla, me voy a descargas, Old Industrial Hall y Theater Center, así que las descargo las dos aquí. Una vez que las tengo, las corto, un segundo que se descompriman y al cortarlas, las voy a pegar dentro de la carpeta clavijas. Y simplemente, ahora en Blender lo que voy a hacer es pulsar sobre renderizar, me voy a ir a parámetros del mundo, me voy a ir a abrir y ahora en lugar de coger Barcelona Rooftop, voy a coger Old Industrial Hall, selecciono este, que es el de 15 megas, no 164K, es decir, el que tenga extensión XR o HDR, pero que sea el más grande posible. Y fíjate como ahora la iluminación cambia completamente, porque si lo vemos, podrás ver aquí, como tengo una imagen de fondo, como puedes ver, correspondiente a un hall industrial, correspondiente a una nave industrial, me pongo ahora dentro de la cámara, y esa luz ahora afecta de manera diferente con respecto a antes a los objetos. De hecho, ahora me he traído especialmente el teatro chino, simplemente a 2K, vamos a verlo, sí, este de aquí, para que compruebes que si la imagen que he descargado es más bien rojiza, la iluminación efectivamente es más bien rojiza. Así que en este caso, por tanto, trabajamos con una imagen de tipo HDRI, voy a coger la de Old Industrial Hall, donde esta imagen HDRI nos ayuda a iluminar la escena, no tenemos que poner ni siquiera ninguna luz, fíjate que no he puesto ninguna luz, sino que lo que ilumina nuestra escena es la imagen, eso sí, tiene que ser una imagen de tipo HDRI. Una vez más me voy a ir a parámetros de render y voy a empezar a bajar cosas, así que lo bueno que tiene la iluminación de HDRI es que técnicamente no es necesario prácticamente tener rebotes, claro, eso sí, de Glossy igual algún rebote no nos vendría mal, pero fíjate aquí, por ejemplo, vamos a ver, rebotes, voy a poner por ejemplo 2 o 3, y suficiente, date cuenta como difuso, pues pongo un par de rebotes, tengo un problema y es que mientras que el suelo realmente está gris, date cuenta como esta bola lo refleja como negro, eso es porque en Glossy me hace falta ahí por lo menos un rebote de luz, un rebote de cálculo, y ya está, es decir, no quiero poner más de lo que realmente necesito, en esta escena no necesito transparencia, no necesito transmisión, pues no pongo nada, y en cuanto a rebotes de luz voy a intentar siempre poner los menos posibles.